Y ahora se viene Plaza Sengher, es el pase cruzado libre, viene para Medeiros, ¡tío! ¡Gol! De Plaza Santiago Medeiros, proyecto Nicolás libre, el ataque por la tribuna Henderson, corrió 10, 20, 30 metros, frenó y mandó el centro al medio, cruzó toda la defensa, y apareció Santiago Medeiros para pegarle de pierna zurda y colocarla contra el poste de derecho de Dawson en 36 minutos de esta primera parte, sacude la noche Plaza, el pata blanca, 1 como instante, Peñarol 0, Santiago Medeiros y una elección de definición del profeo. Y una pérdida de pelota en la mitad de la cancha de Peñarol que no se debe admitir, la recupera Plaza Colonia, mira, en salida, mismo en salida allí, creo que finalmente el que termina perdiendo la pelota es Agustín da Silveira, ese señor, lo termina regalando el número 4 para que Dible penetre por el sector, y que Ardo se termine metiendo, manda el pase al medio por querer, no sé, hacer una de más, Agustín da Silveira termina perdiendo la pelota, Dible aprovechó ese rebote en su propio cuerpo, se termina después metiendo, enganchando, escapándose del número 4, un gran centro para que Medeiros, de pierna a izquierda, remate, venza la resistencia de Kevin Dawson y en 37, Plaza Colonia, le gana 1 a 0 a Peñarol en el campeón del siglo, sin ser nada de otro mundo, el pata blanca había llegado más al arco de Dawson de lo que había hecho Peñarol al arco de Guirín.